Y llega el momento dulce en Alacarta, vamos a preguntar quién dijo postre y para ello invitamos a Juliana Álvarez, ella es repostera y nos trae un delicioso postre como todos los que hacemos aquí. Juliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanos qué postre vamos a preparar el día de hoy. Hoy vamos a hacer un postre facilísimo que es un cheesecake, pero le vamos a agregar guanábana, que es una fruta muy típica de nosotros y me encanta usarla, entonces lo vamos a hacer con guanábana. Cheesecake de guanábana, ¿qué ingredientes necesitamos para este postre? Vamos a necesitar 200 gramos de galletas molidas, que puede ser galleta tipo María, una galleta que sea neutra, 100 gramos de mantequilla derretida, vamos a usar para la crema 100 gramos de leche condensada, 100 gramos de queso crema, 100 gramos de crema de leche, todo es súper fácil, y guanábana o la fruta que quieran al gusto. Perfecto, aquí la tenemos preparada. Vamos a iniciar entonces. Listo, esto es súper fácil, entonces aquí primero vamos a poner las galletitas molidas y le vamos a agregar la mantequilla derretida, esto es como para hacer una base de galletas que nos dé como ese crocante en el postre que va a acompañar la crema y queda súper rico. Pueden usar la galleta que quieran y también pueden usar la fruta que la gente quiera. ¿Puede ser galleta de sal? Exactamente, o puede ser galleta de chocolate. Entonces supongamos el chocolate combina súper bien con maracuyá, pueden hacer una base de galletita de chocolate y la crema no hacerla con guanábana sino con maracuyá. Perfecto. Esta ya queda lista. Muy bien. Entonces para la crema vamos a combinar la leche condensada. Esta receta pues sí es súper sencilla y sirve mucho para mesas dulces. Qué bueno. Vamos a agregar el queso crema, este queso crema ojalá que sea un queso crema que tenga buena consistencia porque muchas veces compramos queso cremas que son muy blanditos y la textura no es la misma. O sea que no sean muy líquidos. Que no sean muy líquidos. Que no sean muy líquidos. Muy bien. Y la crema de leche que tenga toda la cantidad de grasa necesaria porque si compramos una crema de leche que sea light no va a dar la misma textura en la cremita. Aquí tenemos batidora. Una persona que no tenga... A mano. A mano lo puede hacer. Sí, a mano lo puede hacer. Hasta licuadora. La ventaja con la batidora es que la batidora incorpora aire. Entonces hace una cremita más espesa. Aquí primero vamos a batir estos ingredientes hasta que todo quede bien cremosito. Y ya después le agregamos la guanábana. Primero batimos estos tres porque si no los batimos la mezcla va a quedar muy líquida. Y muchas veces a estas mezclas les agregan gelatina. La gelatina se necesita pero no siempre. Si yo quiero que este postre quede cremoso no le voy a agregar gelatina sino que lo bato. Por eso es la importancia de la crema de leche. Que entre más grasa tenga más me va a dar cremosidad en la crema. Pero tampoco podemos pasarnos mucho batiendo. Porque se corta. Porque se corta. Sí, sí, sí. Eso es algo que le pasa a todo el mundo. ¿Cómo saber el punto? El punto es con la experiencia. Acá sí se nos tiene que dañar una crema para saber realmente cuál es el punto pero tampoco es tan difícil porque acá tenemos queso crema. Entonces el queso crema no nos va a dejar que esta crema se nos corte tan rápido. Ya cuando la vemos ahí espesita, le vamos a apagar. Mira que acá la mezcla se ve mucho más cremosita. ¿Qué es lo que llaman el punto de nieve? El punto de nieve es más para las claras. Está en la crema de leche se llama medio punto. ¿Qué es antes de chantilly? Bueno, estamos aprendiendo. Eso. Aquí ya le vamos a agregar la guanábana. Mezclamos aquí la fruta al gusto. Puede ser guanábana, limón, tamarindo. Con tamarindo queda delicioso. Aquí jugamos con la fruta de nuestro gusto. Con la fruta al gusto y ojalá que sean frutas ácidas. Porque por decir el mango queda rico pero cuando utilizamos mango, el mango es demasiado dulce. Entonces puede quedar un poquito hostigante. Bien. Buena recomendación, Juliana. Entonces, o mango maracuyá. Sabe delicioso. Yo voy a traer estos por acá mientras tanto. Perfecto. Y los vamos a hacer. Yo no traje nada hecho porque en realidad esto es un postre muy fácil de hacer. Y tú eres una experta de más, Juliana. Lo estoy viendo. Pues aquí a mí me dijeron tenemos poquito tiempo, entonces hagamos un postre fácil que lo podamos hacer en el tiempo real y que la gente lo pueda hacer en la casa. A propósito, Juliana Postres, hablemos de eso. Juliana Postres, que es precisamente con lo que tú trabajas. Sí. Ahí encontramos una cantidad de recetas. ¿Dónde están ubicados, teléfonos? Vamos a ver de todas formas la información en pantalla. Sí. Ahí están tus redes sociales. Y también tienes un canal de YouTube. Yo tengo un canal de YouTube, exactamente, donde doy como todas las receticas. Cada semana vamos publicando recetas todos los viernes. En el canal. En el Instagram no pongo recetas, pero sí pongo las foticos como de las preparaciones que hacemos siempre en las clases. Veo que estás haciendo como capas entre galleta y mezcla. Y mezcla. Y sabes por qué me gusta hacer entre galleta y mezcla? Porque esta es una mezcla que no tiene gelatina. Pues como no tiene gelatina, necesito poner algo que vaya absorbiendo ese líquido de la crema y que a las dos horas después en la nevera la gente se vaya a comer el postre y ya esté cuajadito. Delicioso. En estos frasquitos es muy bueno armar los postres porque en este... Bueno, aquí se me regó un poquito. No, te lo recuerdo. Pero en estos frasquitos es muy bueno porque esto también sirve para negocio. Entonces los que quieran vender postrecitos en el mismo frasco se hace y se vende. Primera vez pues que yo grabo un programa con tapabocas. Es medio extraño. Otro reto que nos deja la pandemia, Juliana. Sí, es cierto. Esto de grabar con tapabocas está muy extraño, pero bueno, así la gente no se pierde el programa y siguen grabando. Por supuesto. Y la idea es seguirnos cuidando, ya lo saben. Claro que sí. Distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado de manos. Siempre insistimos mucho desde Telemedellín en eso. Aquí ya voy terminando con la cremita. Voy a poner esta capa de crema. Termino con una última de galleta. Y decoramos. Perfecto. La última capa. O sea, iniciamos con galleta y terminamos con galleta. Con lo que quieran. Lo más importante acá es que se intercalen entre crema y galleta para que la gente cuando se vaya a comer el postre... La cocina definitivamente es creatividad. Así es. Voy a ir entiendo por aquí un poquito de esto. Eso, gracias. Creatividad, pasión, saber comer. Cuando no sabe comer también sabe combinar saborcitos. Y se ve que a ti te apasiona esto de la cocina. Ah, no, a mí esta es mi vida. Yo digo que... Yo tengo una hija, pero yo creo que tengo dos. La cocina y mi hija. La cocina, tu segunda hija, la cocina. Sí, me encanta. Aquí traje unos merenguitos que a mí me encantan para decorar. Son muy buenos porque son muy fáciles de hacer. Voy a poner merenguito. O chuba. Hoy sí me di gusto trabajando con frutas que son de nosotros porque muchas veces en el canal no las puedo usar porque la gente en otros países no las tiene. Hoy sí trabajo con guanábana que a mí me gusta mucho en los postres. Y le ponemos merenguito. O chuba. Aquí traje una hojita de hierbabuena que el verde siempre combina muy bien. Es esa mezcla de colores. El naranja, el verde. Exactamente. El toque final que se le da. Los postres deben... Yo digo que principalmente que los postres sean ricos, pero lo que hace que la gente le llame la atención comerse un postre es que sea bonito. Perfecto, Juliana. Vamos a ponerlo aquí para presentarlo. Bien bonito. Ya estamos terminando este delicioso cheesecake de guanábana. Agradecerte por estar con nosotros en este espacio. Y ya lo dijiste, es un postre fácil. Lo pueden hacer en casita. Y hoy Juliana lo ha hecho en tiempo récord. Así que agradecerte por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Y ustedes sigan con la programación de Telemedellín. Aquí estamos llevándoles ¿Quién dijo postre? Telemedellín.